¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Ya hablaremos, ahora tengo prisa No me dejes con la duda, esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te veo tan sumisa? Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan, son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Solo vive para ti nada más No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges Cuando se ama no se exige, no lo olvides Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan, son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuándo, cómo y dónde Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes Corazón encadenado en la cárcel de tu amor Corazón, si aún me quieres, aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón, no me encadenes en la cárcel de tu amor Corazón, si aún me quieres, aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón, no me encadenes en la cárcel de tu amor Corazón, si aún me quieres, aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón, no me encadenes en la cárcel de tu amor